Música Amigos de Ipica TV, bienvenidos al resumen de la jornada de esta transmisión especial del lunes 14 de noviembre para la jornada de Laurel Park, disfrútenlo Música 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 La tercera competencia de la tarde Antipoison por el centro desplaza y se va a la punta Pepenheibu pasó el segundo En el tercero intenta meterse en la pelea El número 4 por el centro de la cancha Pero se escapa Antipoison Con Luis Ángel Batista Ventaja de 4 de 5 cuerpos Pepenheibu mantiene el segundo En el tercero Masai Man Pero les gana Antipoison Que va a sorprender Segundo Pepenheibu Tercero el 4 Masai Man Cuarto No Falling Due Cuando ingresan ya a la recta final Dominando Extra Sexy Big Daddy Se queda en el segundo El 4 Atropella por fuera el caballo One Two Key contra el puntero Extra Sexy Big Daddy Se mantiene en la punta One Two Key por la parte externa Contra el puntero One Two Key por el centro La sorpresa One Two Key está desplazando Insiste el 16 por dentro Pero aquí está la raya Ganó el 15 One Two Key Segundo Man De tercero Extra Sexy Big Daddy Ya a la recta final La quinta competencia De la tarde El 6 se mantiene En el primer lugar Pero tendrá que contener A Ladro Difiki A la número 4 Thunder Boss Que corre mucho Por el centro de la pista Thunder Boss Se está desplazando Ataco a Ladro Difiki Por fuera Ladro Difiki Por la parte externa Inmenza contra el 4 Ladro Difiki Ha pasado a liquidar Ganó Ladro Difiki Segundo Thunder Boss Tercero el 6 Cuarto para Blue Mon Bunny Tepin Jossi en punta Alexis Stor Está en el segundo Atropella para el tercero Shikines Por el centro de la cancha Pero está crecida El 10 en la punta Con Alexander Crispin Sigue la presión De Alexis Stor Por el centro de la pista Trata de acercarse También al 8 Shikines Pero trata de venirse Hasta la raya La número 10 Ventaja de dos cuerpos Y no puede perder Le gana Tepin Jossi Con Crispin Ganó Tepin Jossi En el segundo Alexis Stor Tercero Shikines Cuarto para Skylar Sista Estima competencia de la tarde Se defiende el uno en la punta Ataca por la parte externa One ten contra el puntero One ten por el centro Está desplazando Se va la punta Se queda Aynaynay En el segundo En el tercero Galangol En el cuarto Intenta acercarse por fuera Jackie A Domina one ten La competencia Saca ventaja de tres cuerpos En el segundo Galangol En el tercero Aynaynay Pero les gana galopando El de José Corral Y con Dennis Araujo Ganó one ten Número dos En el segundo El nueve El ejemplar Galangol Tercero Jackie A Red Queen Por el centro Desplaza la favorita Summer Velvet Que queda en el segundo En el tercero Aparece Honor You Mother Desde el cuarto Intenta acercarse A la número ocho Por la parte externa Pero Red Queen Se escapa Con Grey White Tacker Ventaja de tres cuerpos Summer Velvet Para el segundo Para el tercero Scamper Alone Pero les gana galopando La de Mario Coney Jr Ganó el tres La llevó Red Queen Segundo Summer Velvet El tercero Para el cuatro Scamper Alone Cuarto Shinipenny El próximo viernes 18 de noviembre Los esperamos de nuevo Cuando estaremos Transmitiendo en vivo Para todos ustedes Las jornadas de carreras En Gold Street Park Laurel Park Y Golden Gate Fields A través de YPICA TV